Bueno, aquí sólo subrayar que la cooperación de los dos mil 500 pesos queda en los estados y en los municipios para que esos recursos se utilicen en mejorar las calles, en las ciudades. Eso es importante también que la ciudadanía lo sepa, que es una cooperación y que queda para beneficio del municipio o del estado.